Úrsula María Marte denunció este miércoles que a varios días de robado su vehículo en el parqueo de un centro comercial ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, las autoridades no han realizado las diligencias pertinentes antes para dar con los responsables. La situación que está pasando, que el día 5 de enero me robaron un carro de Palmares, Palmares Mall, del parqueo, entonces vine y pusieron la denuncia aquí al cuartel y dijeron ok, puse la denuncia, pero no la registraron en el sistema. Cuando recibió una llamada de Santiago el viernes, día 25, fui a Santiago a verificar los vehículos que habían allá y un teniente lamentablemente me dijo, ese vehículo no está robado, no está en el sistema registrado. Entonces yo me sorprendí porque después de 20 días, dan dos viajes todos los días aquí al cuartel, donde me decían que todo estaba bien, que a mí que esperara, que me iban a llamar, supuestamente me iban a llamar de plan piloto, después que tuviera recuperado el vehículo, que me digan a mí que eso no estaba registrado. Obligué a una persona aquí a llevarlo a los Palmares, a buscar la cámara, porque tenemos un video donde se ve todo como lo hicieron, ¿me entiendes? Porque una persona que tuvo así el nombre me dio ese video. Entonces aquí fueron porque yo obligué a una persona a ir, no cogió ningún video, miró todo, pero no grabó nada y hasta el fin de cuentas no me ayudaron, no hicieron nada. Agrega que a pesar de insistir y hacer la denuncia, a la fecha no investigan. Hace llamado nuevamente a la Policía Nacional. Imagínate la confianza que uno tiene en ellos, es que ayuden a uno, porque dime tú, ¿cómo yo voy a salir detrás de ese vehículo? Ellos son los que saben, buscar dónde lo pueden ellos mismos encontrar. Eso es lo que yo espero, porque aquí me hicieron una cara. A mí me tenían amemada, diciéndome que sí que aparecen, que no me preocupara, que todo iba bien, que todo estaba caminando, que estaban investigando. Me van a decir a mí que estaban investigando donde no estaba registrado en el sistema. O sea, en el país ese carro no estaba en el sistema registrado como robado, lamentablemente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.